Mopeta, ¿está bien? Pues bien, cuando tú quieras. Mopeta, hablemos de las dudas, del medio giro de tu falda. Mi oído izquierdo, tu pasión muda, el silencio suplecando por tu espalda. Tu séptima vida en la bañera, tus labios no responden, por mucho que me prometieran. Tu séptima vida en la bañera, tus labios no responden, por mucho que me prometieran. El insomnio de tu acorde, tu suspiro en la nevera, mi paciencia sobre el borde, del desierto, de mi espera. Tu séptima vida en la bañera, tus labios no responden, por mucho que me prometieran. Tu séptima vida en la bañera, tus labios no responden, por mucho que me prometieran. 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 Gracias.